Es el Día de San Patricio, por Richard Zebra. Día de San Patricio. El Día de San Patricio es una fiesta. Es el 17 de marzo. San Patricio vivió en Irlanda. Era un hombre religioso. La gente en Irlanda celebraba a San Patricio. Otros países también lo celebran. Todos pueden disfrutar el Día de San Patricio. Este desfile es en Japón. Las ciudades hacen celebraciones especiales. Chicago es una ciudad en Illinois. La gente ahí pinta de verde el Río de Chicago. ¿Por qué crees que pintan de verde el Río del Día de San Patricio? Las ciudades hacen desfiles. La ciudad de Nueva York tiene el más grande. Los bailarines bailan bailes irlandeses. El verde es el color de Irlanda. La bandera de Irlanda tiene verde. Las personas se visten de verde el Día de San Patricio. La gente también decora con verde. Los treboles son un símbolo irlandés. La carne curada y la col son comidas irlandeses populares. Las personas lo comen en el Día de San Patricio. ¿Qué otras comidas puedes comer el Día de San Patricio? El Día de San Patricio es divertido. Es para celebrar todo lo irlandés. ¿Cómo se le habla del Día de San Patricio? Símbolos del Día de San Patricio. Trebol. Carne curada y col. Ropa verde. Bandera irlandés. Hoya de oro. Bandera. Una tela con un patrón que representa un país. Desfile. Un evento que sucede en las calles para celebrar un día especial. Trebol. Planta pequeña verde con tres o cuatro hojas. Fiesta. Un día para celebrar.